Tierra de Hombres. Tierra de Hombres me ha aportado muchas cosas, me ha hecho muy feliz. Pero la vida son momentos. Y yo creo que Tierra de Hombres me ha llegado a dar uno de los mejores momentos de mi vida, junto con María Antonia, que yo creo que... María Antonia siempre dice, Tierra de Hombres somos todos. Y yo digo, María Antonia, tú eres Tierra de Hombres, tú eres esa persona que nos arrastra toda esa energía y toda esa complicidad y nos haces partícipes de algo tan bonito como es esta gala. Gracias a ti y a todas las personas que consigues arrastrar, has hecho que hoy sea posible una noche tan especial y sobre todo, no sé si puedes cambiar un mundo entero, pero sé que has cambiado la vida de muchos niños y que vas a seguir cambiando la vida de muchos niños y de muchas personas que estamos aquí. Nos enseñas el verdadero valor de las cosas y nos enseñas a, bueno, como yo digo, a morder esa manzana, ¿no? Esa manzana de caramelo que nosotros hoy tenemos entre las manos. Y que, bueno, de la que luego hablaremos, pero que de momento os recomiendo que no le soltéis el bocado. Y ojalá, María Antonia, que siempre tengas esa energía tan bonita para nosotros. Así que un millón de gracias. Un placer estar una noche más, un año más y una gala más aquí con ti. Buscaré un rincón entre tu falda y tu corazón, en el lago de tu ombligo para dormirme hoy. Buscaré un lugar en las montañas de tu despertar y trepar por la ladera de tu respirar. Para esconderme en tu boca y hundirme en tu voz, que no duela tanto, tanto silencio. Ordenaré los colores de tu atardecer. Volaré, 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 volaré bajito como abeja a tu miel. Ganjaré caminos con rayos de sol. Caminaré descalzo el precipicio de tu amor, para esconderme en tu boca y hundirme en tu voz. Que no duela tanto, tanto silencio. Para esconderme en tu boca y hundirme en tu voz, que no duela tanto. En el filo de tu espalda, en el primer escalón, en el primer escalón, en el balcón de tus labios. Y me duela tanto, que no duela tanto, que no duela tanto. Para esconderme en tu boca y hundirme en tu voz, que no duela tanto. Tanto silencio, para esconderme en tu boca Y en mi vento, que no duela tanto Tanto silencio, para esconderme en tu boca Y en mi vento, que no duela tanto Tanto silencio, para esconderme en tu boca Y en mi vento, que no duela tanto Tanto silencio Tanto silencio, para esconderme en tu boca Y lo que a mí me gusta es saber que a la vida no se le pueden poner ni barreras ni fronteras Que todos somos del mundo Y sobre todo, me gusta saber, y me encanta saber Y es una de las cosas que descubrí de María Antonia Que podemos seguir manteniendo la ilusión del primer día Que podemos seguir manteniendo esa inocencia Esas ganas de vivir Esas ganas de poder seguir haciendo cosas Y que nadie te diga que no puedes llegar Y que no puedes hacerlo Porque un no, para mí, como para mucha gente No nos cierra puertas Sino que nos abre fronteras Para decir, si me dices que no Te voy a demostrar hasta dónde puedo llegar Y ahí ha estado siempre tierra de hombres Así que nunca, nunca Que soltéis ese bocado a la vida Que el circo Esa inocencia y esa alegría Que el circo no se vaya nunca Seguir luchando Porque nunca sabemos cuándo puede ser el último momento Que el circo no se vaya nunca Que la noria siempre esté encendida Y vivamos cada día Como si pudiéramos darle un bocado a esa manzana de caramelo Cada día Manzana de caramelo Un placer estar esta noche con vosotros Un millón de gracias Hace tiempo que tengo pendiente De venir a verte Que tiemblan en mis manos Y explotan Estados de la suerte Jugar al escondite Con tus estaciones Fácilas De entrar Agodones de azúcar Y contarnos Su vida La montaña Llega un pie En colores Pero mantiene El sol en calor Porque está La fría Tanto es Cuando se acerca En el cielo Yo quiero saber Lo que hiciste Ni de la Mi mentira No sé Si me fui o Te fuiste Que fue De tu Y ya El pico no se va De nunca Que la gloria Siempre está En realidad La comér Más Pero de caramelo Todos los días Un poeta A la Deriva Relamiento Saliva Ahojado en Su sopa De letras Para escribir De dominar Los hombres Esperan Su hogar Al que Plice De luna En Vallitos De Roma Sino Esperando Por 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 La bruja Perdido Su escoba En un Tiempo Retraso Me pongo Otra vez A la Toba Al Domingo Del Ramón Que el Firco No se vaya Nunca Que la gloria Siempre Está Encendida Para comer Manzana De caramelo Todos Los días Que el Firco No se No se Tiene La gloria Siempre Está Encendida Para comer Manzana De caramelo Todos Los días Hace tiempo Que tengo Pendiente El Venir A Verte De caramelo De caramelo De caramelo De caramelo Un placer, Jaime Anglada. Muchísimas gracias, qué bonito, qué bonito, qué bonita forma de empezar esta noche, qué maravilla, esta mágica noche muy maravillosa, que todos venimos aquí con un carrillo y una alegría, ¿verdad? Eso es, eso es. Oye, qué bonito canta la luna, Jaime Anglada. Canta precioso. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues es el momento de continuar. Oye, vamos a hacer una cosita y es que mientras escucháis, mientras estáis sentados, lo mismo apetece una copita. Tenía un poquito de sed. Claro. Tenía un poquito con la garganta. Y dice, oye, pues a mí me gustan las bebidas espirituosas con un refresco. Es fenomenal, porque hay unas barras. Teníamos, teníamos. Ya hay unos amigos que están haciéndolo. Muy bien. Porque la gran gala de Tierra de Hombres este año, pues por supuesto lo que queremos es recaudar lo máximo posible para todos nuestros niños. Por lo tanto, ahí tenéis las barras a cada uno de los lados y ahí podéis ya ir... Los tiques están en la barra, ¿verdad? Exactamente. Para que vayáis disfrutando y sobre todo para que la solidaridad fluya en esta noche. Bueno, decía que hay artistas como Carolina y como Jaime que solidariamente han querido prestarse a estar aquí y a poner y darnos un poco esa muestra, su granito de arena. Y gracias a todos ellos queremos decir que las noches como esta se convierten en mágicas. A continuación tenemos a un artista que también no quería perderse esta noche. Gracias. Un artista joven y al mismo tiempo sobradamente preparado. Agustín. Ha enamorado a públicos de todas las edades que tararían sus temas sin cesar. Así que yo creo que... Yo tengo una idea de escuchar. Yo también. Yo también. Porque además tiene algo que ver con días. Días de alegría como el de hoy. Es un día de alegría, un motivo de celebración porque esta noche... Este día hoy es mágico, ¿verdad? Sí, y además es que Tierra de Hombre se encarga siempre estas noches maravillosas. Que fijaos, después del día que ha hecho, ahora refresca un poquito más. Está a gustito. Muy agradable, está muy Agustín. Muy Agustín. Muy Agustín. Bueno, bueno. Hacía años que no la hacíamos desde Telecinco. Temas que además este joven artista interpreta, compone, y todo ello con una energía y una sonrisa de contagio. Hoy tenemos que agradecerle su solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan, que son nuestros niños y niñas de todo el mundo. Gracias por sumarte a este encuentro de Tierra de Hombre. Con todos vosotros, Salvador Beltrán. Recibámosle con un fuerte aplauso. Venga, salva ahí, fenómeno. ¡Venga, salva! Muy buenas noches a todos. Bueno, lo primero a decir que para mí es un placer poder participar hoy aquí con Tierra de Hombres y en cualquier evento benéfico para ayudar a la gente que lo necesita. Tierra de Hombres No me queda el sentido que la vida me quita. No se trata de que más corré la vida donde no tiene risa. Se me quedó el amor pequeño. Sufrí en las cargas la palabra miedo. Aprendí poco a poco el significado del respeto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Perdóname es que siempre queda una A veces me pregunto ¿Dónde queda la vida? He vivido momentos tan bellos He llorado por culpa de miedo Si algo vuelvo viene Se me va Se me va Se me va